Muy bien chavales, soy Caramelo y estamos en Fortnite Y en este caso vamos a empezar una nueva serie en la cual reaccionaremos a En este caso, Jugadores vs Hacker o así al menos lo ha titulado el youtuber que ha hecho esta recopilación Nosotros vamos a reaccionar a todo esto, así que let's fucking go En este caso, si queréis que siga trayendo más recopilaciones, pues intentaré traer una a la semana Igual que pasa en el canal principal con el tema de R6 Pues aquí lo mismo, pero con Fortnite Ya que, sinceramente, el tema de no saber apenas de Fortnite Creo que me va a hacer mucho más, no sé, me va a gustar mucho más reaccionar, ¿vale? Porque va a ser todo como mucho más en plan, what the fuck, ¿qué cojones ha pasado? Va a ser mucho más divertido, mucho más random y mucho más, pues, épico En fin chavales, ahora sí que sí, un buen desgrace, una suscripción para más videos como esto Y ahora sí que sí, vamos al lío Deciros que bueno, madre mía, este pedazo de spot aquí en toda la cascada What the fuck Lo dicho, dejaré los canales de los reaccionados aquí en la descripción, ¿vale? Vale, vemos que acaban de caer, se va a coger el cofercito Lo coge y, eh ¿De qué vas? Flipado Pa' tu casa Pa' tu casa Pa' que vuelvas Ahora va a intentar robarme otra vez Robar a padre, decía Vale, está con el boloncho Wow ¿Y eso? ¿Y ese pedazo de luz? Mira, te dice, what the fuck is this blaster? What the fuck ¿Cómo? ¿Eso está bugueado o qué? O sea, eso es así No, no, o sea, supongo que A eso se refiría con el tema de hackers Hostia, ¿es cosa mía o el chaval que está en la cámara? Toma ya en toda la cara Tiene un poco pinta de maniquí Qué raro, ¿verdad? El ángulo de la cámara es muy desde abajo, muy... no sé Vale, se acaban de cargar a su compañero Ay, acaban de rematar a su compañero Qué ratita Pues para rata Yo, toma ya En todo el pie tú Ahora vas y lo cuentas Crack Vale, vemos este... ¿Qué va a hacer? Ah, vale Quería saltar sobre Qué troll el compañero O sea, teniendo compañeros así O sea, teniendo amigos así Quien tiene enemigos Vale, vamos a quedar con la de ese riegue ¿Vino? Se la han quitado Se la han robado, tío Vale, vemos aquí el menú principal Ahí está la banana Dice, normal, ¿verdad? ¿Qué cojones? Hay un poquito de banana en este... La... En este bug ¿Qué cojones? Yo voy a estar buggeado Fortnite En plan, no sé Yo es que he jugado poco Y eso... ¡Lol! ¡Guau! ¡Qué pedazo de salvada, tío! A ver ¿Cómo? ¡Lol! Porque le ha pegado en el arma Pero qué cojones ¿En serio? O sea, se le ha traspasado el arma Y le dispara el arma Y lo ha matado Qué... Mierda física, ¿no? ¡A tu casa! ¡Para que sepa! Vale, vemos aquí cómo construir Lo he dicho Yo no juego mucho a Fortnite Si juego solo es a minijuegos Y tal Pero bueno, ahora quiero meterme otra vez En el Battle Royale La verdad es que ha tenido un poco mala suerte Con ese resquicio que ha salido de la pared Dice, ¿Te gusta este vídeo? Pues deja un buen like Totalmente, chavales Deja un buen like a este vídeo Porque sí Y bueno, si queréis ir a su canal A dárselo Pues más que... Perfecto ¡Lol! ¿Sabes lo que más me gusta? La canción de Stranger Things Súper chulo, tío Vale Dice, nada Dice, en verdad El vídeo era así Pero bueno Hubiera estado bastante bien ¿Vale? Que hubiera sido todo en plan Con el demogorgon y todo ahí, tú Pero en 25 días Creo que... ¡Oh! ¡Wow! ¿Qué pasada, tío? ¿Qué hubiese hecho? En 25 días Empieza la tercera temporada De Stranger Things ¿Vale? Para la gente que no lo sepa ¡Ay! En toda la boquita ¡Papá! En toda la boquita 150 metros ¿Vale? Se tira aquí el... Los mini escudos Los mini potis Ah, no se lo ha tomado No, no lo he entendido ¡Uy! ¡A uno de vida! ¡A uno de vida! ¡Hombre! ¡Ese, ese! ¡Uf! ¡Uf! No sabe Un poco de... No sé De la oscuridad aquí, ¿no? Me han dicho ¡Qué guapo, bro! ¿Y esto por qué es así? ¿Por qué es esto tan negro, tío? ¡Y qué guapo! La skin de atrás Era un dragón Era un reptil ¿Qué es lo de atrás? Me encanta Estaba súper guapo ¡Oh! ¡Y se carga el de atrás! ¡Y se carga el de atrás! No me ha sentido Mírese ¡Te veo! ¡Uy! Lo ha matado en el último momento Pues estaba muertísimo Tu a 30 vidas Imagínate Madre mía Ese que ha sido ¡Easy! ¿Qué es eso? Yo no sé qué es eso, gente ¿Qué es? ¿Alguien puede decir qué es eso? Lo he dicho No estoy acostumbrado ¡Ah, vale! Vale, coño Seré gilipollas Vale, el objetivo De dónde va a caer el drop ¡Venga, qué tupede, compañero! ¡Qué tupede! Perdón, yo jugaba a Fortnite Antes de que Fortnite estuviera de moda ¿Vale? Por eso tengo cosas Que mucha gente no tiene Porque he empezado a jugar Mucho después que yo Yo tengo cosas Desde la temporada 1 ¿Vale? Que es donde he empezado a jugarlo Desde que No había ni temporada siquiera ¿Vale? Así que por eso me dijeron Sí, es un buen disparo La verdad Me dijeron ¡Caramelo! En plan Fue un comentario Me dejaron un comentario En uno de mis últimos vídeos De minijuegos Diciendo ¡Caramelo! Si no juegas a Fortnite O sea, si nunca has jugado a Fortnite ¿Por qué tienes cosas De hace tantísimo tiempo? En plan ¿De quién es esa cuenta? En plan Tío, que yo sé que he jugado a Fortnite Pasa que no lo subía Que era diferente Y si lo subía Era uno cada cuatro meses Un vídeo cada cuatro meses ¿Sabes? Entonces ves Los cuatro kills Nada, estaba aquí contando Mis historietas Y no me he enterado Lo que ha hecho Los pedazos Mira, pedazo de currelet Los... Ah, estos le hicieron uno Alfa Sniper, tío Hicieron uno exactamente Muy chulo, tío No sé si Un currazo que lleva Eso es flipante Más de esta que Esperando el tío Me encanta este arma, ¿eh? ¿Cómo? Ok Pero como ha muerto Pero eso ha sido Eso no sé Eso ha sido editado, ¿no? Vale, vemos que está mirando El tío ahí entre la... Y lo mata, tío A través de la rendijilla De la caseta Y lo mata Y lo mata Este de dónde está subido Y que está subiendo tanto Está a 222 Mil metros del suelo Ah, en un coace Pero se ha bugueado ¿Qué cojones? ¿Eso era hacker o qué cojones era eso? What the fuck? Oh, fuck, man ¡Oh! ¡Lo! ¡Qué pedazo de salvada Se acaba de meter el tío Haciendo ahí el derrapito Otro guapo Vale Se supone que es en modo competitivo, ¿no? Va el tío de flipao Toma A tu casa Milipollas Vale, ahí todo flipadito El tío toma en toda la boquita En la boquita En la boquita Vale, se coge el RPG Se va a matar con el RPG Bien, volvemos en unos momentos Volvemos ahora mismo Vale Se pone ¿Qué va a hacer? ¡Qué cagada, tío! Si se hubiera tirado para la lanzadera Seguro que llegaba Porque no estaba muy lejos, tío ¿Qué va a hacer cagada? No ve, no Este no es una máquina Tío Con la MP Lo que sea eso 273 metritos No está mal, la verdad Está curioso De hecho A partir de ahora empezaré a jugar al Battle Royale A ver si me convence Pero es que a mí no sé No me gusta el Battle Royale de Fortnite La verdad Este arma, me encantaba este arma O sea, es una locura Los pedazos de Toon Que se peguen encima de eso De que te haga volar a ti Estornudo, gracias Lo que ha dicho Jesús Oh, madre mía Encima la última bajita Encima ahí sin ver ni nada Dude, quick scope No sé si era de consola ese del rifle Pero bueno Teniendo el tema del apuntado Ayuda a apuntar no está complicado Ten en cuenta que tú cuando apuntas Va directamente al objetivo Entonces no es tan épico Como si lo hace alguien de PC Que no tiene ayuda a tiros Por fin Ni tan mal el chaval, eh Ahí con las zapatillitas Y todas guapas Y tú A ver La espera ha merecido la pena Por lo que se ve Toma Para que vuelva, amigo Ahí con la skin de novatillo Bueno, no Estarán no es skin de novatillo, ¿no? Pues sí No me acuerdo, tío Es que no me acuerdo Si esta skin es de novado, tío Bueno, vale Tengo que estar poniendo desde el mismo sitio Con el Barret, ¿no? Toma, venga Toca a vez Hasta muerte, tú El Barret 3, 2, 1 Impacto, fuego Y muertísimo, tío Vale Se ha cargado uno normal Se vuelve a cargar otro normal También es cierto que, a ver No tiene mucha dificultad Porque van todos en línea recta Aquí ha sido bastante agresivo Por su parte Ha ido por ellos Le ha hecho muy bien Porque, tío Esto lo que hacíamos es muy yo En plan, tío Hemos tirado a uno o dos Quedan otros dos Si somos Q4 o superior Pues, tío Vamos a por ellos Bueno, nunca hemos sido cuatro Siempre nos ha gustado jugar de dos Versus lo que sea Hostia, es que tiraco 392 Le ha quitado de vida, tú Estas que se salva, tú Oh, my God ¡Ay, mamma mía! Quick X-Code Creo que sí Es que no se ve muy bien Pero creo que sí Que es Quick X-Code Toma, para que vuelva ¡Para que sepa! Le va a hacer La trama ¡Ay, no! Que lo viene por atrás Y todo Madre mía Mira, lo intentaban humillar Porque ese que iba por atrás Lo quería humillar Seguramente la quería pegar con el Sí, porque habrán dicho Sus compañeros No, tú Estás a su cuanto de vida A tu casa Toma, muy buena Ahí, compañero Con ese riflazo Toma, ahí está El hombre de arbusto El hombre de árbol, mejor dicho Joder, qué buena, tú Sé que esto Que está editado y tal Pero escucha Mis 10 es para aquellos chavales Hola, chavala Qué buena Vamos, se está poniendo tú Se está poniendo las botas Pero vamos Le está poniendo a toda la gente El culo fino, tú Fino, fino Toma Impresionante Qué pasada, ¿no? Uf Así que es cierto que esa escopeta Es muy cheta Pero a la vez es un poco random ¿Vale? No sé si se la habrán arreglado Pero eso de que dispares al mismo sitio Dos veces Y cada vez hace un daño diferente No sé Es un poco extraño Pero bueno, chavales Vamos a quedarnos por aquí Este vídeo Espero que os haya encantado Este primer capítulo De jugadores versus hackers Que realmente No sé por qué le llama hacker El tío del título Sinceramente Pero bueno Si el título así Pues así se quedará En fin, chavales Si queréis que sigáis teniendo Más contenido como este Pues se veis Un buen día de hacer Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Y si os gusta Por supuesto Pues también suscribiros Para esto Mientras estaba viendo el vídeo Se me ha ocurrido hacer una recopilación De mejores jugadas de ninja O algo así, ¿vale? O reaccionar a sus mejores jugadas ¿Qué os parece? O de Lelito Fernández La verdad es que me encantaría Un placer Como he dicho Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Chau